Arpa Maestro La luna en el sendero me iluminaba Y en el fondo del cañón se reflejaba Recordando tus ojos que me miraban, que me miraba Y aquella nota triste de tu canción Titilar de cojullos que van dejando Y presión de mechuzos agonizando Chubascos que en la noche van despertando, van despertando De su sueño al lucero madrugador Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como pasan las horas, cuando el recuerdo colai Llanero que amaneces pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo caracoleando, caracoleando Rebaños de ganado que van pasando, que van pasando Como pasan las horas, cuando el recuerdo Con la ilusión Muchísimas gracias Gracias